Oye, quiero llegar a tu casa, abrir la puerta de tu cuarto, y después, hacerte mío. Y no te hagas la santa, que se le de tu casa medianoche la busca, una noche larga, no te hagas la santa. Y no te hagas la santa, que se le de tu casa medianoche la busca, una noche larga, una noche larga. Ella no quiere novios ni besos, no quiere empática, ella es coqueta, linda y es bien simpática, no le interesa hablar de cita romántica, es una demente en la cama y es maniática. Ella me causa atornos mentales, me daña la mente, los sistemas cerebrales, le gusta el dinero, los billetes y los carruajes, la vida no es que una discoteca ni la calle. Ella le gusta como lo hago y lo deshago, los ojos calientes cuando si nos excitamos, no sé que ella quiere, llegue el ancho, no fugamos, fíjase toda la noche hasta que nos deshagamos. Ella no quiere besos, no quiere nada, ella le gustan los jueguitos en la cama. Ella no quiere besos, no quiere nada, ella le gustan los jueguitos en la cama. No te hagas la santa, no te hagas la santa, una noche larga, no te hagas la santa, y no te hagas la santa, tú sales de tu casa, me hagas noche a buscar, una noche larga, una noche larga. Hagamos un jueguito, mami, entre tú y yo, que sales de tu casa, entre medio de las dos, me llamas y me buscas porque soy el que te doy, y me respiras al oído rapidito, ya me voy y vengasé, que esto es lo que te gusta a usted, todita esta noche se la voy a ir a poner, entre medio de las piernas me la voy a ir a meter, poniendo su demencia y lo santo que ella es. Y no te hagas la santa, tú sales de tu casa, me hagas noche a buscar, una noche larga, no te hagas la santa, y no te hagas la santa, tú sales de tu casa, me hagas noche a buscar, una noche larga, una noche larga. Ella me pide al oído, que quiere hacerlo conmigo, prepárate, alístate, que esta noche va el castigo, la capturo, la torturo, podemos yo le trajulo, voy a hacerte mía, esta noche te lo juro. Prepárese, acomódese, hacerte el amor, una y otra vez. Prepárese, acomódese, hacerte el amor, una y otra vez. Para, 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 para eso, no te pongas muy fresa, porque luego se hacen las preguntas, de dónde sacan tanta demencia, 20710, Melody, el escuadrón del flow, papá, oye, Terrocar, el destroyer, esto es el escuadrón del flow.